Hola amigos de TNT, ¿cómo están? Yo soy Jimena. Yo soy Meli. Estamos aquí otro día en Los Ángeles con otra aventura que vamos a hacer hoy. El día de hoy venimos a ver a algunos famosos, sin embargo, no de la manera que nos gustaría verlos. Están enterrados. Venimos a Hollywood Forever, que es un cementerio donde han enterrado a celebridades como actores, actrices, directores. Personas del medio. Y la verdad, importantes con algunos que otros, con una historia súper interesante que ya queremos escuchar y les queremos contar más que nada para que ustedes vean. Pero también antes de poder entrar y empezar, no se les olvide que este 27 de marzo van a poder ver por esta pantalla aquí en TNT los Oscars. Estamos súper emocionadas porque vamos a estar ahí, ahí los vemos. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver un poquito de la historia de acá. Estoy nerviosa de entrar aquí. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí al lado de Paramount Studios. Sí, se mueven tantito, pero por la luz no creo que se vea. Allá está el tanque de agua, literalmente es lo único que se ve. Pero está súper padre porque de hecho la gente que trabaja en Paramount Studios dicen que han escuchado voces, que sienten como pasos cuando la gente camina. También los trabajadores de acá han contado que se les desconectan y pararon los equipos solos. Y han visto personas con ropa de los 30 y 40. Bueno, personas. Yo creo que son espíritus. Obviamente. Pero la ropa de los 30 y los 40 a mí me gusta, entonces no estaría mal morir con uno de esos outfits bonitos. De hecho, por si no sabían, porque ya lo hemos contado, Meli y yo vivimos una experiencia paranormal en una de las casas que vivimos aquí en Los Ángeles. Muy turbia. Era un señor que murió en una casa y hasta lo investigamos y el vato si era real. O sea, decía de que el día que murió. Siempre fue real todo. Era un doctor y nosotros sentíamos una vibra extraña. Ella veía por las cámaras de la casa como... Que lamentablemente estaban en mi cuarto las pantallas. Sí, de que figuras pasando por ahí. Yo escuchaba ruidos. Yo una vez lo vi, pero no me creyeron hasta que ella vio. Hasta el día que llegué a la casa. Primer día que llegué a la casa, me asumo a ver las cámaras a ver qué se veía. Pasó una madre en chingue. Y mi mamá y yo gritamos y salimos corriendo. Y yo les había dicho, hay algo aquí. Claro que no, no es cierto que no sé qué. Cuando lo vieron yo estaba... Se los dije, me encanta decir eso. Se los dije. Se los dije. Estamos familiarizadas con el tema paranormal. Así que sí, vamos con esto. He pasado muchas cosas más, pero si se quieren seguir enterando, pues vamos a seguir disfrutando de esto. Bueno, amigos, ahora estamos aquí en la tumba de Rodolfo Valentino, que murió en 1926. Y se dice que cuando él murió, había muchísimas personas claramente que vinieron a despedirse, pero sobre todo mujeres, porque él estaba literalmente en el top de la carrera. En su momento, cuando murió, cuando falleció, que en paz descanse, ¿verdad? Pero muchas mujeres se sentían súper atraídas a él. Y hay una historia. Sí, yo me sé esa historia. Y resulta que cuando él falleció, a los siguientes años empezó a venir una mujer vestida de negro. O sea, a dejarle flores muy seguido. Pero nadie tenía idea quién era, ni si era familiar de él, nada. Entonces se enteraron mucho tiempo después que ella, cuando él seguía vivo, estuvo con un problema muy fuerte en el hospital. Y él iba a darles flores y decirle que todo estaba bien. Y esta era su manera de agradecerle. No sabemos si estas flores lanzarán a dejarlo y ya. Porque yo la verdad, no se sabe como quién es en realidad, como bien, bien, bien. Pero tampoco sabemos si está muerta o viva, como para que le sigan. Yo digo que va a mandar a sus ancestros, digo que nunca. Digo a sus antecesores. O sea, yo digo que va a quedar con una tradición en su familia que deja los que los salen. No sé, yo lo haría. ¿Quién sabe si tiene familia también para mí? A ver, eso sí. Es algo muy raro. Bueno, amigos, esta es nuestra siguiente parada. Venimos aquí porque este es la tumba de Clifton Webb. Él era un actor que fue nominado dos veces a los Oscars. Murió en 1966. Y la gente que trabaja aquí y que viene a veces, dicen que sienten un olor de un perfume. Se cuenta que vaga por aquí. Ay, que se sienten corrientes frías de aire. Y les juro que cuando yo entré sentí aire frío, pero dije, yo no sabía esto, la neta. Yo no sabía qué era. Yo le dije, Meli, no seas burra. Es porque no hay sol aquí que no se esté pegando en la cara. Pero no sé si se sintió feo. Sí. Bueno, aquí hablando de celebridades que ya fallecieron, les cuento que a mí me hubiera gustado mucho conocer a Amy Winehouse. ¿A ti a quién te hubiera gustado conocer? Bueno, la verdad, a mí me hubiera gustado conocer a los que eran parte del club de los 27. Porque es una historia muy turbia. Cuando te pones a investigar mucho de esa teoría, es algo que dices, uy, ¿será o no será? Y yo, o sea, mi papá es súper fan de muchos cantantes y personas del rock. Y pues yo de algunos como Amy Winehouse igual. Y me gustaría poder preguntarles, ¿was that real? ¿De que eso fue real? ¿O nada más nos están jugando mentalmente con estos cabezas? O fue una coincidencia. O fue una coincidencia. Es una coincidencia que la mayoría muriera por lo mismo. Una cosa que pasa normalmente en los cementerios, porque es real, es de que gente viene a jugar a la ouija. Y a mí me da, o sea, a mí me da miedo la ouija porque yo sí creo en la buena energía y la mala energía. Entonces, como hay buena, tiene que haber algo malo. Y yo, para mí, la ouija es algo peligroso en lo personal. Siento que es algo que no se debería de hacer ni normalizar. O sea, es una estupidez. Es un juego estúpido. Pero, a ver, si jugaras a la ouija, ¿con quién te gustara hacerlo? ¿Famoso? Ajá. Me gustaría jugar con Sarah Paulson porque, como ella estuvo en American Horror Story y todo eso, yo creo que ella tiene su background de cosas de miedo. Entonces, como que en el... A lo mejor sí le daría miedo, pero no lo tanto como debería de. Y me gustaría como comunicarme, no sé, como con Frank Sinatraa o no sé. De que, oye, te extraño. Bueno, les cuento que seguimos buscando la tumba de Virginia Reppe. Y estamos aquí por el lago. Un dato curioso de este lugar es que dicen que por las noches de discusión se escucha una mujer llorando y, pues, se cuenta que es ella. ¡Ahí está! A ver, ya. Jura. Llegamos a nuestra última visita del día de hoy aquí. Sin pisar, volví con respeto. Esta es Virginia Reppe, que era una mujer que murió a los 26 años. En 1921, ella salió con un hombre que se llamaba Roscoe Arbuckle. Y resulta que ella se empezó a sentir mal. La llevaron al hospital y después falleció. Había una teoría que decía que él había violado, más no lo comprobaron en la corte. Entonces lo dejaron libre, pero ella murió y empezó a recibir, incluso ya muerta, de que muy mala fama. O sea, hablaban de ella con cosas que no eran reales y así. Humores, farsas. Ajá. Entonces, pues, ella quedó así. Sin embargo, pues, hay que respetar. No sabemos si es real o no. La única que sabe, pues, es ella. Pero cuando todos vayamos al cielo, le preguntamos para que nos cuente su versión. Bueno, amigos, este fue el fin de nuestro recorrido aquí en Hollywood Forever. La verdad, yo ya tengo un montón de ganas de irme. Como que se siente un escalofrío bien raro en este lugar. Como que la energía es demasiado pesada, de verdad. Y no sé, es muy raro. Pero bueno, también que no se les olvide que este 27 de marzo pueden ver los Oscars por aquí en TNT. Y pueden seguir a TNT en todas sus redes sociales. Bye. Nos vemos. Chau.